La competencia es un engranaje del desarrollo de los países. Por eso, el Indecopi realizó por segundo año consecutivo el Foro Día de la Competencia de Perú. Este evento congregó a autoridades y expertos de Chile, Colombia, Perú y del Banco Mundial. Por parte de Perú, se contó con la participación del presidente del Indecopi, Eber Tassano Velaochaga, quien resaltó las medidas adoptadas por el país para la promoción de la competencia. Para lograr estos objetivos, nuestras políticas de competencia se desarrollan en un marco de acción de dos frentes. Por un lado, las prohibiciones de conductas lesivas de la competencia, como los cárteles y el abuso de posición de dominio, que buscan reprimir y desincentivar prácticas comerciales que restan eficiencia económica a los mercados y perjudican de manera ilegítima a los consumidores. Para este fin, tienen a su disposición medidas represivas como las multas y las medidas correctivas, pero además pueden seguir una estrategia de incentivos alrededor de un programa de clemencia o de la suscripción de los compromisos de CESI. Como representante del Banco Mundial, se contó con la participación de Lucía Villarán, quien dio alcances sobre la adecuación de leyes de competencia a políticas de Estado. Si el objetivo de estas políticas públicas no incorpora un enfoque de competencia, se reduce la efectividad de las mismas, porque por ejemplo no se observan temas como las políticas pueden ser discriminatorias, pueden estar favoreciendo la creación de carteles y entonces se dan incentivos de forma no competitiva. Y ello al final reduce la efectividad en el tiempo de la aplicación de esas políticas. Asimismo, participó el Fiscal Nacional Económico de Chile, Felipe Irarrazábal, quien comentó el impacto de la implementación de los programas de clemencia en Chile. En mi país, en Chile, hubo un tiempo en que casi los casos de abuso eran superiores a los casos carteles. Yo creo que esa proporción no es muy buena en lo que es enforcement. Yo creo que las autoridades de libre competencia, por lo menos lo que estamos tratando de hacer en Chile, es darle recursos adicionales a los temas de carteles, porque ahí está la esencia de lo que es la libre competencia, o lo que es la justificación de organismos públicos para los efectos de libre competencia. De la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, Germán Baca, se refirió a la experiencia colombiana en la abogacía de la competencia. ¿Cuál fue o cuál ha sido nuestra estrategia para mejorar la percepción y la forma como ven la abogacía de la competencia? Es una estrategia de tres pilares principalmente. Por una parte fue crear un grupo especializado de abogacía de la competencia en el interior de la Delegatura para la Protección de la Competencia, un grupo especializado compuesto por economistas, abogados, expertos en estadística y expertos en sectores regulados, como telecomunicaciones, gas, energía. Y el segundo, en donde seguramente no a todos los reguladores les gusta lo que uno les dice. Se regó la información y entonces ahora ya todas las entidades reguladoras por lo menos saben, así no los quieran mucho, por lo menos saben que tienen que pasar por la Superintendencia y venir a nosotros. El Indecopi seguirá trabajando por la promoción de la implementación de políticas de competencia para la mejora de la calidad de vida de más peruanos.